Puedes incubar muchas cosas negativas o positivas en el sueño. Esto se está volviendo demasiado fácil. Solo sana de dormir. Así que despertarse con el sonido de una alarma con un inicio repentino no es la mejor manera de hacer tu vida. ¿Cuántos de ustedes se encuentran con que una mañana cuando se levantan sin ninguna razón simplemente se sienten feos sin ninguna razón? Si esto sucede, aunque sea dos o tres veces al año, si es así, entonces debes hacer ciertas cosas antes de ir a la cama. Es muy, muy importante. Porque inconscientemente necesitas entender esto. Puedes incubar una gran cantidad de cosas negativas o cosas positivas en el sueño, ya sea agradable o desagradable. Puedes incubarlo muy efectivamente de manera interrumpida durante el sueño. También puedes incubarlo durante el día, pero hay tantas interrupciones. No sucede de manera muy eficiente. Pero si tienes una tendencia de ir a la cama en un cierto modo y despiertas por la mañana, realmente es agradable, simplemente sin motivo. Eso significa que estás incubando cosas por la noche de manera muy eficiente. Malos huevos. No se trata solo de perturbaciones psicológicas. Puede causar problemas fisiológicos importantes a lo largo de un periodo de tiempo. Es importante que elimines estas cosas de tu vida. Así que antes de irte a la cama por la noche hay ciertas cosas que debes cuidar. Es mejor que si estás comiendo carne y otros tipos de comidas, que lo comas al menos de tres a cuatro horas antes de ir a la cama. La digestión ha terminado antes de ir a la cama. Bebe una cierta cantidad de agua y ve a la cama. Verás que se soluciona simplemente de esta forma. Una cosa simple puede ser solo una ducha. Siempre dúchate antes de ir a la cama. Hará una gran diferencia. En este clima, tal vez las duchas frías son difíciles. Así que date duchas tibias. No te des duchas calientes por la noche. Date duchas tibias. Te mantendrá alerta. Así que pensarás, oh, no puedo dormir. No importa, dormirás 15, 20 minutos o media hora más tarde. Pero dormirás mejor. Porque te quitará ciertas cosas. Cuando te duchas, no es solo la suciedad en la piel la que te estás quitando. ¿Has notado? Si estás muy tenso y ansioso, lo que sea, solo una ducha sale si te sientes como si casi la carga se te haya quitado de encima. ¿No te has dado cuenta de esto? Así que no se trata solo de lavar la piel. Una gran cantidad de cosas suceden cuando el agua fluye por tu cuerpo. Esta ducha es una muy rudimentaria Bhutashutti. Porque más del 70% de tu cuerpo en realidad es agua. Si echas agua sobre este, una cierta purificación ocurre. Que está más allá de limpiar la piel. Una cosa más, si quieres hacer, solo enciendes una lámpara de aceite orgánico, una mecha de algodón, un poco de aceite, cualquier cosa. ¿Qué usas aquí? ¿Aceite de cocina normal? Aceite de linaza, aceite de arroz o aceite de sésamo. ¿Qué tienes? Aceite de oliva, bien. Cualquier aceite orgánico con la mecha de algodón, solo enciende una pequeña lámpara en algún lugar de la habitación donde duermes. Verás, estas cosas desaparecerán completamente. Si puedes hacer un canto o hay prácticas nocturnas, prácticas yogicas antes de irse a la cama, siéntate en tu cama y haz esta práctica. ¿Sabes que cerca de, si vives durante unos 60 años, estás en promedio, la mayoría de los seres humanos están comiendo alrededor de 1,100 a 1,400 toneladas de comida? Así que eso significa que incluso lo que piensas que es mi cuerpo no lo es, está cambiando todos los días. Nuevos ingresos están sucediendo y las cosas viejas se van. Así que 1,400 toneladas. No llevas tanto peso ahora mismo. Así que obviamente, lo que tienes como cuerpo ahora mismo es solo una cantidad transitoria de comida y tierra, ¿no es así? ¿Hola? Así que lo que crees que es mío también no lo es, está cambiando todo el tiempo. Esta noche antes de ir a la cama pasa al menos 12, 15 minutos recordándote, no eres ni este cuerpo ni esta mente. Simplemente acuéstate y recuérdate a ti mismo, este cuerpo no eres realmente tú. Es mío ahora mismo para su uso, pero en realidad no soy yo. Solo si no eres capaz de hacerlo, solo vínculalo a tu respiración. Inhalación no soy el cuerpo, exhalación no soy ni siquiera la mente. Solo acuéstate durante 12 minutos y hazlo. Hasta el último momento hasta que caigas dormido. Esto es algo que debes notar. Más. Más. Gracias por ver el video.